Vamos a ver, la tabla de trigonometría, si tu puedes ponerlo al ángulo, ¿vale? 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180, 210, 225, 240, 270, no. Como la cebra, la cebra es la clave. ¿Cuál viene después? 3,30. Así no vale, los trigonometríares radiales. Fice esto. Mira, el último sé que es 2. 3,30. 3,30. 3,30, 135, ¿eh? 90 más 45, ¿cuánto sería? Espérate que lo voy a hacer. Pi medio. 3 pi cuarto, ¿no? Más pi. Más pi. Más pi tercio, ¿eh? Un cuarto más o menos, ¿cuánto es? El cuarto, tío. ¿Qué? 3,30. ¿Qué? Que eso es 5 pi sexto. ¿Podría que he dicho que tiene problema para 5,5? Eso no sabe. Pi. 7 pi sexto, ¿qué le voy sumando? Va sumando un pi. Ahora sería pi más pi cuarto. 5 pi cuarto. Es más fácil hacer, ¿eh? Si vas sumando pi cuarto aquí. Pi cuarto aquí. Entonces, pi cuarto, 3 pi menos. Pi cuarto. 7 pi cuarto, 8 pi cuarto, 2 pi. 8 pi sexto, 4 pi sexto. 2 pi menos pi sexto, ¿eh? 2 pi menos pi sexto, ¿no? 2 pi menos. 2 pi menos. No, 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 no. A ver, lo voy a poner. No, 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 no. Arco. ¿Y eso qué es, eh? No, esto es el ángulo radial. Ahora, atención que vienen los huevos. Vais a flipar porque es colorínico. En color, vayas. ¿Pillaste? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Es que el músculo éste no está poniendo, ¿eh? Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Pues, ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya se empieza la aplicación, eh. Ya, 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 ya. Tú pon aquí, 0, 1, 2, 3 y 4, 5, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué pones? Arme caso. Luego le haces la raíz cuadrada, raíz de 0, 0, raíz de 1, 1, raíz de 2, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 4, 2, y luego lo dividen entre 2, 0 entre 2, 0, 1, 1 medio, raíz de 2 partido 2, raíz de 3 partido 2 y 1. Ya está hecho. Tercero al 4, le hago la raíz cuadrada y lo divido entre 2. Y ahora le doy la vuelta. Pues ya está mal. Trae de 3 partido 2, va a estar mal y va a estar mal, supi que está mal. Le doy la vuelta, empezando por aquí otra vez, voy para atrás, y ahora pongo los mismos negativos. Aquí. Que no, que no. Que te calles la boca, que esto está perfecto. Aquí pone que el seno de pi sexto es 1 medio. Y que él lo ha puesto. No. Sí. Pues ha puesto 0. Ah, porque me he corrido. ¿Ves? Me habré corrido alguno. ¿No? Sí. El seno de pi sexto es 1 medio, no es 0. ¿Te lo pones aquí? Bueno, es falso. Mira, el primero ha puesto 0. Porque aquí pone 0 grados. Ah, verdad, que empezó aquí, y me da aquí. Que empezó uno más allá. Y ahora, el coseno es igual, pero empezando aquí. El coseno empieza aquí. Y es igual. El coseno empieza aquí, y es igual, sigue hasta aquí, y la tangente lo divide. Lo importante es esto. 0, 1, 2, 3, 4, en ahí lo divide usted 2. Y de ahí, lo sacan todas así, y luego el coseno empieza aquí, cada vez así, y la tangente lo divide. Lo que tiene que hacer es 2 minutos antes del estrés. 2, 3, 4, 3, 4, Goddess.